Aquí es un bocada caramal, es tan sencillo como lo que estamos hablando. El concepto de Manero es un concepto bastante sencillo, principalmente es un concepto de bar de tapas. Tener un bar de tapas al estilo de hace 100 años, pues yo creo que nos pone un poco más en valor. Hay una parte muy interesante que es un compán. Tenemos el bocata de calamares. Lo que hemos hecho es cambiar el concepto, irnos a un calamar de potera con un leve rebozado, principalmente la andaluza, y lo que hemos hecho es que en vez de coger un pan normal, hemos cogido un bollete de antiquera, que lo que queremos es que cruja por fuera y por dentro esté blando, con una mayonesa de lima y esa es la combinación. Entonces es un bocado no muy grande, pero sí muy gastronómico. Ese sabor, ese reconocimiento, ese tipo de pan, ese tipo de calamar, pues se ha elevado de la calidad. Por lo tanto, es ahí un poco donde realmente la gente lo está valorando y se ha convertido en el líder de ventas de este local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!